¡Familia Niner! ¿Cómo andan? Bienvenidos todos al podcast de Canal 49. Yo soy Pablo y me da mucho gusto saludarlos una vez más, una semana más. Una semana en la que no tuvimos tanto estrés, ¿verdad? Tuvimos semana de descanso, aprovechamos para hacer otras cositas, para disfrutar de la familia, de los amigos, del descanso sin tanta presión, estrés y con este corazón que ya no aguanta más. Ya saben que me pueden escuchar en Spotify, ahí ya estoy subiendo mis podcasts cada temporada. Los links siempre los dejo en la descripción. ¿Qué más? Redes sociales, Bluance de Miembros Dorados, etcétera, etcétera. Señores, creo que no va a ser un podcast muy largo o no lo sé. Pues obviamente no hay tantas noticias, no hay mucho de qué hablar, salvo que pues están regresando lesionados, ¿no? Está regresando. Parece que McCaffrey ya tiene la puerta abierta. Parece que... ¿Quién más? Jennings parece que podría ya estar de regreso también. Se está hablando de que Moody ya está entrenando. Hay varios jugadores por ahí que podrían empezar a regresar. Lo cual nos va a venir como anillo al dedo. Toda vez que... Se vino un juego muy importante contra los Tampa Bay Bucaneros. Importante porque es esta conferencia, ¿no? De la nacional. Los Bucaneros no están jugando tan mal ni tan bien. Andan como nosotros, andan con un récord ahí parejón. Parejón en una división que ha sido sorprendente. Inclusive si vemos los standings, la conferencia nacional está haciendo una sorpresa, ¿no? Creo que nadie nos imaginábamos a Washington como líderes. No nos imaginábamos a Atlanta como líderes. No nos imaginábamos a los Cardinals como líderes a esas alturas de la temporada, ¿no? Solo el norte está siendo como el más... Pues el más obvio. Los leones son líderes. Los vikingos ahí están peleando. Los Bucaneros y hasta los Osos. Esa división es la mandona en la nacional. Pero bueno, en general la nacional está dando sorpresas, al menos en este punto de la temporada. Entrando a la semana 10. Yo creo que los 49 tienen un compromiso muy importante. Realmente muy importante contra los Bucaneros. Un juego en el que no es que se jueguen todo, pero sí tienen que empezarse ya a sumar victorias. Los 49 tienen un poco de ventaja, toda vez que anímicamente fue bueno cerrar con la victoria contra los Vaqueros. Pero además los Bucaneros acaban de jugar ahorita y lo más seguro es que perdieron contra los Chiefs. Yo estoy grabando esto antes del juego, pero ya sabemos cómo está la cosa. Entonces seguramente van a ganar los Chiefs. Entonces van a venir con un día menos de descanso. Aparte tienen que viajar a San Francisco. Ah, no, creo que va a ser en Tampa Bay. Pero bueno, es un día menos de descanso de los Bucaneros. Y pues bueno, esa ventaja de alguna forma la tenemos. Unos Bucaneros que presentan una muy buena ofensiva, muy buen ataque. Baker y Mayfield está teniendo un segundo aire. No así su defensiva. Su defensiva es muy malita. Y creo que por ahí se pone por donde podríamos aprovechar. Vamos a ver cómo se ponen las cosas. Vamos a ver de a cómo nos toca. Pero creo que es muy importante. Miren, la división está bien cerrada. Estamos 4-4. Los Cardinals, los Seahawks y nosotros. Estamos amaneciendo en tercer lugar de la división. Por nuestras propias burradas. Por haber perdido con los Rams. Por haber perdido con los Cardinals. Y bueno, los Seahawks, aunque les ganamos, tienen ventaja. Sobre nosotros. No sé por qué carajos. Pero somos terceros de la conferencia. De la división, perdón. Oeste de la nacional. Y vienen semanas muy importantes. Nosotros vamos a jugar contra los Bucaneros. Los Cardinals la tienen más o menos facilita. Para como están jugando van contra unos Jets que están desdibujados. Entonces, si no lo ganamos nos pueden empezar a sacar ventaja. Y ya no son momentos de empezar a perder partidos. Porque se puede poner muy complicado al final. Estas 4 derrotas que tenemos nos están complicando un poco el panorama. Los Seahawks van a descansar. Y aparte de eso, luego nos tocan y van a venir de semana a descanso. Entonces va a estar complicado. Los Rams van contra unos delfines que le pelearon a Búfalo. Pero siguen sin levantar. Y se me hace que el proyecto de Miami ya está lleno al carajo. Entonces, en teoría, los Rams y los Cardinals no la tienen. Tan complicada. Sabemos que en la NFL cualquier cosa puede pasar. Pero va a ser una semana en la que ellos no la tienen tan complicada. Nosotros sí un poquito más me parece contra Tampa Bay. Y lo tenemos que sacar sí o sí. Después vienen los Seahawks a San Francisco. E insisto, vendrán de semana de descanso. Y de ahí ya se empiezan a poner las cosas un poquito más complicadas. Luego vendrá semana de descanso para los Cardinals. Y ahí es donde vamos a poder medio emparejar los cartones. Al menos pensando primeramente en la división. Ahorita no podemos estarnos alocando a pensar en otras cosas. Pero la división es muy importante. Y hay que decirlo. La conferencia no es que pensemos en ella. Pero sí ganarle a Bucaneros nos tiene que ayudar. Porque ganar los juegos de conferencia e interconferencia. Siempre nos benefician al final. Para posibles encuentros o enfrentamientos en playoffs. Pero bueno, así están las cosas. Así es como amanecemos este lunes con respecto a las noticias de los 49ers. Las más sobresalientes. A mí me parece que el regreso de Christian McCaffrey va a potenciar muchísimo esta ofensiva. Porque Mason no lo está haciendo mal. Porque Garendo ha mostrado mucho talento. Y McCaffrey es el indiscutible corredor titular. Y esta tripleta de corredores si sabe ser utilizada. Puede ser muy peligrosa contra las defensivas rivales. No sé si vieron el canal 49 del jueves pasado. Analicé yo un poco lo que fue la temporada hasta ahorita. Hasta este punto. Obviamente la victoria contra vaqueros. Que pues la neta a mí me tiene todavía muy feliz. Muy contento. Los vaqueros están yendo al cagajo. Y eso también me hace muy feliz. Entonces creo que eso anímicamente. Como ya dije le vino bien a los 49ers. Pero además si empezamos a evaluar al equipo. Les voy a hacer un pequeño resumen para los que no lo vieron. La ofensiva si bien no ha sido lo que queríamos. Sobre todo en zona roja. Es de las mejores. Es el segundo mejor ataque de la National Football League. Entrando la semana 10. Y eso que no jugamos esta semana. Sigue siendo el segundo mejor ataque. En cuanto a yardas producidas por encuentro. El local es muy bueno. El problema es la zona roja. Y estamos jugando con mucha gente novata. Con muchos lesionados. Y aún así están dando resultados. Si se pule la zona roja vamos a estar mejor. A la defensa tenemos problemas. Sí pero va mejorando semana tras semana. Y ahí lo hablo en el canal 49 del jueves. Con datos duros. De una defensa que empezó muy mal. Ahora empieza a jugar mejor cada semana. De a poquito pero va siendo lo mejor. Y pues bueno en el mismo programa del jueves pasado. Tuve un fragmento de una charla. A la que pude tener el honor de asistir o de estar presente. Gracias a señor Germán Robles de Club 49ers México. Que me invitó. Ahí estuvieron varios presidentes de clubes de fans de los 49ers. Estuvo ahí de los que recuerdo Dave Montana. Estuvo Hugo Montero. Y pues estaba Jesús Zárate que es quien lleva el 49ers en español. Estaba Michael Pasquel. Que trabaja en ESPN. Y tuvimos el honor también de estar con Alfredo Gutiérrez. Que sabemos que estuvo con los 49ers las últimas tres temporadas. Y dieron puntos de vista muy interesantes. De veras vayanla a ver. Está muy bueno lo que platican. Voy a ver si la puedo subir completa después. Porque fue muy interesante. Duró casi una hora. Yo subí por ahí de 20 minutos. Pero plantean cosas muy interesantes. Todos los panelistas que estaban ahí. Y de lo que me quedo es un poco también lo que comenta Alfredo Gutiérrez. Sobre dos aspectos fundamentales que a mí se me hacían muy interesantes. Y que he hablado aquí mucho. Que es un tema que se me ha hecho muy interesante. Que es lo de los audibles de Brock Purdy. Que parece o pareciera que no puede mandar audibles. Y ahí él explica muy bien esta situación. No es que no pueda mandar audibles. Es que Shanahan en cada drive. O en cada jugada manda dos jugadas. O sea siempre que manda una jugada. No es una son dos. Entonces dependiendo como esté parada la defensa. Y dependiendo de qué movimientos hagan. Cuando los 49ers hacen movimientos. O los pre-snap. Es como se decide si se rompe. Ya ven cuando Purdy hace esto. Si se cambia la otra jugada. O si se sigue manteniendo igual. Como tal. No es que tenga que mandar audibles o no. Este sistema no está diseñado para eso. Es más bien. Depende cómo se mueva la defensa. Es la jugada que se manda. Son dos jugadas diferentes. Y es todo un relajo que le explica muy bien ahí. De acuerdo a los trabajos. Que se tienen que cambiar en cuestión de milésimas casi de segundos. Lo cual realmente me deja pensando mucho. Sobre los disparos. Sobre las defensas. Cuando ocultan cargas. Si no las alcanzan a ver. El centro o el coreback. Es cuando nos matan. Etcétera, etcétera. Pero está muy bueno. Y otro punto muy interesante que toca Alfredo Gutiérrez. Es lo de Sorensen. Él habla que lo conoce muy bien. Que incluso se lleva muy bien con él. Y habla de que Sorensen se fija mucho como en las mentalidades de los jugadores. O de la unidad. Que pareciera que empezó la temporada buscando mucho el balón. Y si recuerdan. Freud y Warner estuvo provocando muchos fumbles. La mentalidad o la ideología de Sorensen era ir o es ir por el balón. Pero ante los pobres resultados en cuanto a tacleo por estar yendo por el balón. Parece que está cambiando esta mística. Y parece que ahora están. No es que lo asegure Alfredo. Pero ahí lo comenta. Y pareciera que ahora se están centrando más en taclear mejor. En vez de ir por el balón. Y me parece una cosa muy atinada. Si se puede ir por el balón bien. Pero lo primero es asegurar el tacleo. Hay varios puntos ahí muy interesantes. Todos comentaban estas cosas. Había muchas dudas. Muchos cuestionamientos. Muchas opiniones. Pero me parece que de lo más importante que pudimos escuchar ahí. O que yo pude. Un servidor pudo escuchar ahí. Es. ¿Qué se espera de los 49ers para esta segunda mitad de la temporada? Y así como lo menciono yo en el canal 49 del jueves pasado. Me parece que estamos en la misma línea. Más allá de fanatismos. Más allá de fibias. O fobias. Filias o fobias. Creo que el equipo puede y va a estar mejor. Creo que cada vez van entendiendo mejor que quiere Sorensen. La defensiva. Me parece que Shanahan lo está haciendo bien. Para lo que tiene. En cuanto a material humano. Lo está haciendo muy bien. Hay que pulir la zona roja. Y yo creo que con la incorporación. O reincorporación de Christian McCann. Pueden pasar cosas interesantes en la bahía. En este ataque. Y creo que va ascendiendo. Me parece que. No me pregunten por qué. Creo que se viene un hilado de victorias de los 49ers. Creo que va a venir un hilito. Como ha pasado en años anteriores. Después del bye week. Creo que los 49ers se reagrupan. Descansan cuerpos. Mencionaba a Miguel Pasquel. Son jugadores que tienen mucho desgaste. Y esta semana les viene muy bien. Vamos a encontrar equipos muy golpeados. Uno de ellos estampa. Que es el que nos toca. Va a venir de darse en la torre con los Chiefs. Hoy lunes por la noche. Entonces van a llegar cansados. Contra un equipo muy descansado. De los 49ers. Y eso no se puede desaprovechar. Yo tengo plena confianza. En que estos 49ers. Van a agarrar un segundo aire. Esta segunda mitad de la temporada. Sí. No ha sido la temporada que todos esperábamos. Que todos soñábamos. Como lo dije en el canal también. Podemos ver el vaso medio lleno. Medio vacío. Cada quien. Y todas las opiniones son muy válidas. Hay quien centraliza toda la culpa en Kyle Shanahan. Habemos quienes no. Habemos quienes también creemos que es un deporte de equipo. Que las cosas pasan. Que a veces los trabajos no se hacen. Y a veces como mencionaba Zárate. Pues es la mala suerte. Y tal vez recurrir a la suerte. O la mala suerte. Podría parecer un argumento no muy válido. Por ahí alguien lo comentaba en los comentarios. Pero a mí me parece que sí es un factor que también influye. Y hablaban un poco del Super Bowl. No puedes tener tan mala suerte. De que se te lastime tu linebacker. Ahí en pleno Super Bowl. Entrando al campo. Pueden hablar de mala preparación. Lo que quieran. Pero es desgaste. Y muchos jugadores traen ese desgaste. Y no se lesionan así. Greenlaw se nos lesionó. Y luego. Que sí. Como bien lo mencionaba Zárate. Y todos lo vimos. Travis Kelsey. Antes de que Greenlaw se lastimara. No estaba haciendo absolutamente nada. Se lastimó Greenlaw. Metieron doble a la cerrada. Y Kelsey nos hizo pedazos. Porque Warner no podía con todo. Y luego el balón que botó ahí. Le pegó en la pierna. En la patada de espeje a los 49ers. Muy mala suerte. ¿Cuándo carajos va a botar un balón así? Lo decía también Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez. Entonces. Creo que hay muchos factores que juegan. Hay muchos factores que están ahí. Implícitos. Pero creo que estos 49ers van a ser lo mejor. Van a tener mejor suerte. Van a tener mejor trabajo. Y creo que se van a replantear mejor las cosas. En esta segunda mitad. Que no va a ser fácil. Es lo más difícil de la temporada. Y lo vimos desde que salió el calendario. Se viene la noche. Se viene otra vez. De entrada Tampa. Luego los Seahawks. Pues bueno. No recuerdo el orden. Pero es Chicago. Es Buffalo. Es Green Bay. Es Green Bay. Es Buffalo. Luego vendrá otra vez Arizona. Luego vendrán los Leones. Y Comandres. Y creo que cerramos contra los Rams. Entonces. Sí se viene una parte muy complicada de la temporada. Pero creo que el equipo tiene. Para poderla enfrentar. Estamos acostumbrados a tener un equipo lleno de talento. Tal vez el equipo más lleno de talento de la liga. En este momento no están todos. Pero si vemos alrededor. No todos los equipos están repletos de superestrellas. Sí hay dos o tres. Cuatro o cinco por ahí. Pero no todas las superestrellas. Con las que cuenta San Francisco. Y estas bajas que están. Se están subsanando bien. Igual en la plática se habló. Y yo estoy. Habló y estoy de acuerdo. Un aplauso para esta directiva. Estos novatos que tenemos. Y como se están mostrando. Son una chulada. Un gran trabajo en el draft. Los jóvenes están respondiendo. Y parece que hay relevo. Y parece que hay esperanza. Para el futuro de los 49ers. Pero bueno. Eso es con lo que me quedo de la plática. Si no han visto el canal 49 del jueves. Véanlo. Son 20 minutitos de. Les digo esta charla que tuvimos extensa. Muy interesantes. Podemos escuchar cosas muy chidas. Y creo. Yo sí soy de los que creo que los 49ers lo van a empezar a hacer mejor. ¿Para qué nos va a alcanzar? Pues bueno. No lo sé. Vamos a ver cómo se va moviendo la división. Es muy importante esta semana 10. Y la semana 11. Por lo que les digo. Por los rivales. Por lo que enfrentamos. Por lo que van a enfrentar ellos. Por los descansos. Y porque en la semana 12. Nos podríamos. Si hacemos bien las cosas. Las dos siguientes semanas. En la semana 12. Podríamos aprovechar. Una gran oportunidad. Que es. Se enfrentan los Seahawks. Contra los Cardinals. Y ahí se van a dar entre ellos dos. Y nosotros ahí podríamos aprovechar. Pero. Recordemos que esta semana. Descansan los Seahawks. La que sigue. Descansan los Cardinals. Y luego esa semana. Para que nosotros podamos aprovechar. Lo que pase ahí. Tenemos que ganar. Si o si. No hay más. Si no nos queremos rezagar. En una división. En la que. Seamos honestos. El único que va a calificar. Es el campeón divisional. Y si no ganamos la división. Nos podemos estar despidiendo. De playoffs. Por eso es muy importante. Enfrentar. Bien. Bien concentrados. Estos dos partidos. Que vienen. Para empezar. A buscar. Tener una ventaja. En la división oeste. Señores. Somos tercer lugar momentáneo. Del oeste. De la nacional. No pasa nada. Se esperaba en el bye week. Y con los récords. Tan cerrados. Entre los que con la conformamos. Que era lógico. Y era de esperarse. Yo no nada más estoy pensando. En que podamos ganar la división. En que podamos estar por encima. De nuestros rivales. Sino que podamos recuperar. Un nivel óptimo. De fútbol americano. Para poder enfrentar. Si es que se llega a esas instancias. A pesos pesados. Como son. Los Vikings. Los Lions. Y hasta los Commanders. Que están jugando. Ciertamente. Muy bien. No. No descartar a Atlanta. Atlanta lo está haciendo bien. Atlanta debería tener ahí. Un par de victorias más. La que le robaron los Chiefs. Y otra más por ahí. Que se les fue. Pero también los Falcons. Lo están haciendo bien. Y no los podemos descartar señores. Y bueno. De la americana. Pues que les digo. También está complicada. Los Chiefs invictos. Y etcétera. Etcétera. Pero bueno amigos. A eso paso el día de hoy. Va básicamente a saludarles. A platicarles un poquito. De las nuevas. Buenas nuevas. Que están pasando. En la NFL. De lo que está sucediendo. De los lesionados. De lo que podría regresar. A mí me emociona mucho. Pensar que pueda estar ya McCaffrey. En el campo. Que pueda estar Jennings. Que podamos recuperar a Moody. Con todo y todo. Carlson no lo ha hecho mal. Pero Moody. Pues creo que tiene más cañón. Que estos dos pateadores. Que han pasado. Wright y Carlson. Entonces Moody parece que también. Ya está entrenando. Y pues bueno. Esperar tal vez. Algunos días o semanas más. Para que regrese Greenlaw. Para que regresen algunos más. De los que andan por ahí. Lastimadones señores. Para cerrar el podcast. Es lo único que les puedo decir. Tengamos esperanza. Tengamos fe. Seamos faithful. Yo confío en que estos 49ers. Realmente van a venir mejores. Algo me lo dice. Mi conciencia. Mi fanatismo. No sé qué es. Pero algo me dice. Que estos Niners. Van a venir mejor. En esta segunda mitad de la temporada. Y así lo espero de verdad. Pero bueno. Me despido señores. No hay mucho más que agregar. No se pierdan Canal 49. Este jueves. Pues ya hablaremos a fondo. Y más detalladamente. De lo que será el juego. Contra los Tampa Bay Buccaneers. Vamos a ver. Si ya vimos ahorita el juego. Ya sabremos más o menos. Qué esperar de ellos. Y este. Pues bueno. La simulación del sábado. Regresan. Vamos a hacer el juego. De la simulación. Y. Pues bueno. Plática postgame. Seguramente va a haber. Tiene que haber. Plática postgame. Después del partido. Y aquí nos vemos el domingo señores. Va. Cuídenseme mucho. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Síganme en las redes sociales. Vuelvanse miembros dorados. Denle like. Al podcast. Dejen sus comentarios. Los leo. Y procuro contestarles. Y pues nos vemos señores. Ya no se los dije. Pero pues. A sus difuntos. Que todo haya estado chido. Que hayan pasado bonitas fiestas. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Coniders. Coniders. Con uno. Pues. Con uno. Gracias por ver el video.